Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el artista nacido en Barranquilla Shakira acabo de publicar por sus redes sociales donde acumula mas de 88 millones de seguidores Un pequeño video en donde los hinchas del equipo Arsenal le hacen un tremendo homenaje en el estadio donde está jugando el Arsenal, parece ser en Londres En el video podemos ver a la hinchada corear a todo pulmón su éxito mundial Waka Waka que el artista lanzó para el Mundial de Sudáfrica en el año 2010 en donde España fue campeón Y por cierto Shakira conoció al boqueroso de Piqué, bueno pero por lo menos ese encuentro con el español le dejó sus más hermosos retoños, Milan y Sasa Mientras que a Shakira la aman por todos lados, a Piqué lo odian cada día más, en vano no tiene el título del hombre más odiado del planeta Este payaso de circo explotó como todos sabemos, la Queens y la Queens League son parte de sus proyectos económicos Ahora el Andorra le está dando muchos problemas de cabeza y ha estallado Según el secretario de Estado de Deportes y Juventud Alain Cabanes, el Andorra no podría jugar en el estadio nacional la próxima temporada Ni siquiera de manera temporal Pero esas palabras no le han gustado a Piqué Y ha dicho, hemos invertido más de 4 millones de euros en adecuar el estadio nacional Para que la liga nos deje jugar y ahora nos eche No hay ninguna instalación deportiva en Andorra con condiciones para poder competir el próximo año Gracias por expulsarnos del país No nos queda otra solución que irnos y cambiar el nombre del club Felicidades, ha dejado a Andorra sin fútbol profesional ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios